Hola mis amigos, espero que estén bien todos y disfrutando de estos días maravillosos. Aquí su amiga Judith Rincón Boricua con una buena y sencilla receta, que se trata, que la usamos para todo, bueno no para todo, para algunas cosas esenciales, que es el mayo ketchup. Es una mezcla sencilla, pero como nos gusta, en donde quiera que vamos, pedimos el potecito. Sí, vamos seguidita con los ingredientes, ¿qué te parece? Muy sencillísimo, mayonesa, ketchup y ajo. En algunas ocasiones no le echamos ajo, vamos a echarle como 4 dientes de ajo. Y una vasija donde colocar el mayo ketchup para poderlo echar a la comida predirecta de usted, que le encanta echarle esta mezcla de mayo ketchup. Vamos rapidito a mezclar todo esto que es sumamente sencillo. Escogí un pote pequeño de mayonesa, porque pienso hacer una cantidad pequeña, pero usted puede comprar los dos potes grandes y completarlo y echar, hacer una mezcla bastante grande. So que este pote pequeñito lo voy a completar y lo voy a colocar todo en una vasija. Lo pueden hacer en una procesadora o licuadora, pero es tan sencillo que ni siquiera necesitan eso. O con una batidora de mano, para que mezcle bien. Aquí lo voy a mezclar todo porque en realidad a mi familia le fascina y lo utilizamos mucho. Vamos a pelar 4 a 6 dientes de ajo, según el gusto de usted. Lo vamos a pelar y lo vamos a machacar bien machacadito en un pilón o como usted más prefiera machacarlo, pero bien machacadito, este estilo cremita. Si no le doy la opción de que puede comprar este tubito en los supermercados que ya viene preparado, machacadito el ajo y es mucho, mucho más fácil. Claro que es natural así, sabe mucho, mucho mejor molido en su pilón. Esta es una mezcla que nos encanta a nosotros, a los boricuas, mucho, mucho, pero ya se está haciendo bastante movida en donde quiera que vamos. Bien, mezclamos el ajo, después que lo hayan machacado bien. Le pueden echar un poquito de pimienta si es a gusto. Luego le echa por lo menos una cantidad de 2 cucharadas de ketchup. La mayonesa que sea la mejor, por favor, pero ketchup puede ser cualquiera. Entonces, aquí, déjame sacar esto de aquí. Ahí es que es el procedimiento de mezclarlo, pero mezclarlo pero súper bien. Aquí, hasta que quede un colorcito como anaranjadito suave. ¿Ve? Y es sumamente deliciosa esta cremita para varias, varias recetas. Que de hecho, tengo unas cuantas apuntadas para demostrárselas. Todavía le podemos echar un poquito más de ketchup. Ok, porque es el potecito completo que se le eché. Son como 4 cucharadas de ketchup y el potecito, que lo voy a decir a medida ahora, de mayonesa más una cucharada grande de ajo. Si es a gusto. Entonces, después que ya tengan esta mezcla, que miren qué preciosa. ¿Ven? La pueden utilizar en una vasijita así, que lo venden. Si no, en su lugar favorito. Yo siempre vengo. Cojo de estos colitos, que lo utilizo muchísimo aquí. En esta temporada lo hice muchísimo por el coquito. Y lo va echando dentro del pote. Que vaya cayendo poco a poco, hasta que lo llene. Ahora, cuando vamos de barbecue, no solamente llevamos el ketchup y la mostaza, sino que llevamos el mayo ketchup, que es una manera bien fácil de cargar con él. Yo siempre ando con este pequeñito, en caso de que digan, ah, que si vamos para allá, como yo no sé si hay, me echo esto en la cartera, que hasta lo conseguí, donde venden los potecitos de tinte. Y preparo una pequeña cantidad, o si no, para toda la familia, este grande, que hasta le escribo aquí, mayo ketchup. ¿Para qué sirve el mayo ketchup? Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, un rico mofongo, unos ricos sorullos, se le echa mayo ketchup con carne frica. Ah, no puede faltar unos tostones que se le echen. Mayo ketchup es delicioso. Simplemente coge su sorullo, le echa por encimita, miren qué delicioso, le echa por encimita, y esto es una mezcla pero divina. Y se lo come. Esquisito como ayúquese. Este tiene queso por dentro. Y con un buen pico de gallo, con mucho cilantro, mucho mejor. Este mayo ketchup se puede utilizar para muchas, muchas cosas, que luego más tarde voy a ir dándole varias recetas para que utilicen el mayo ketchup. Y no me quiero ir sin darte un saludito, mi amor, a ti, sí. A Ángel Aristot, a Don Filippi, desde la Perla del Sur, a Angélica Colón, y a Lisa de Jesús. Poquito porque ya nos vamos y espero que para la próxima puedo saludar a muchos, muchos más. No se lo pierdan, compártanlo, suscríbanse. De verdad que este mayo ketchup, miran, tres ingredientes, mayonesa, ketchup y ajo, si quieren. Les espero que les haya encantado y que lo preparan para estas fiestas, que esto viene magnífico. Los quiero mucho. Besos y abrazos y será hasta la próxima. Prepáralo. Te quiero. Bye. Será hasta la próxima. Saludos. Saludos.